buenas bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción al canal muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo agradezco mucho como siempre como en cada vídeo recuerden que también que bajo en la descripción vas a tener lo que son mis redes sociales me crece por alguna de ellas por allá abajito la vas a tener también vas a tener lo que es el videito oficial intenta dejárselo abajo en la descripción y van a tener también lo que es una lista de reproducción con todo el contenido que hemos reaccionado previamente a cristina aguilera en el canal que es un montonazo por este lado o este lado vas a tener esa lista de reproducción si quieres pasarte por ahí chequear qué onda con el material que hemos reaccionado anteriormente por ahí vas a tener todo ese material tenemos videoclip oficiales audios en vivos conciertos tenemos mucho material reacción creo que también hasta álbums no recuerdo pero bueno vamos a comenzar a reaccionar a una a un videoclip también medio viejito creo que es este bastante viejito de cristina aguilera que la canción se llama what what a girl want espero haber pronunciado bien ni cerca pero seguramente está pero bueno vamos a ver qué es lo que quiere la chica vamos a darle play y a ver qué onda no sé dónde estará enfocada temporalmente no en qué parte de su carrera o antes o después de qué el vídeo no se ve como más éste como la versión de genie innovador y los irais hay chicos se comunita una muñeca parece desgraciado súper muñeca bailando hoy pocas veces se la ve bailando ya bueno es algo que personalmente me gusta mucho verlo en los artistas no todos los artistas bailan pero cuando no bailan igual hacen el intento está ocupado no me ha pasado con muchos artistas a ella no le he visto tanto bailar pero las veces que he visto bailar bueno y 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 cada chico y recontra bien va porque me refiero a el tema del baile el tema de disociación del cuerpo súper bien baja un montón de cosas visuales y que se requieren para que un estilo como que estás y están haciendo como un poco más urbano este se vea que uno más con la ropa que no es como cuando te usas para este estilo musical usa la ropa más ancha como que ahí se nota como más más amplio más se ve mejor no eso está todo como muy apretada y un recuelo por en el bebé a estos sitios y se me hacía conocido estaría en alguna no lo había escuchado la primera parte pero el coro sí a mí me pasó muchas veces que yo esté como escuchaba cuando era más chico no tenía el cable todo la voz no tiene el televisor y cuando agarran los televisores cuando tenían los canales eran como el televisor y te fijabas y te llegaba un canal de repente no pero podías escuchar los voy a escuchar porque yo me acuerdo en mí no me acuerdo del canal 20 el canal 20 era mtv y yo lo ponía no sabían las habían puras rayas y yo ponía los 10 más pedidos en eso en ese tiempo por eso algunas canciones las sé las tengo así en el cerebro pero no podía ver los vídeos no hoy en día a veces me dicen no pero eso es mentiroso porque seguramente miraste los vídeos nada chicos de la repos ni para ti le tenía pero esas cosas no sé si ustedes pasaban lo mismo eran como que no tenían como ni que le hice ni para pagar el cable ni para antes era distinto hoy tenés en la mano todo antes no era así bueno bueno terrible suelos y bueno esta parte de de estar confundida no está muy bien de no saber si lo que sí quiere Lo que no quiere y la parte del chico Poder esperar, saber entender El tiempo Como un muñequito, ¿no? ¿Qué es lo que no quiere? ¿Qué es lo que no quiere? ¿Qué es lo que no quiere? Recibida This is what I want Well, a different video, I like it Well, I really liked the song I really liked the song because, as I said, it's time for me to say thank you for waiting for me I have patience for what I am, I am a little bit confused Well, I hope, I hope and... Agradecimiento Comentenme que les pareció Me gustó muchísimo el video Me gustó verla bailar Me gustó mucho verla bailar Un video sencillo, pero llamativo Me gustó muchísimo Esa es la cena donde ella ya estaba Decidísima Este video que estoy se había parecido una fucking muñeca de porcelana No sé Comentenme que les pareció No sé si me estará faltando algún video oficial Yo trato de siempre pedirle los videos oficiales así Después sí que algún consiga todo algo Después no, de repente digo Esto tiene video, ¿no? Si me está faltando algún video déjenme en los comentarios A ver si podemos reaccionarlo más adelante Nada, besitos, abrazo, nos vemos próximamente Que también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!